Y si vuelvo otra vez es porque el mismo sol Ha venido a encender esa luz para ver en la plaza brillar El altar que el pueblo ha vuelto a levantar en el centro sever Las banderas de ayer que vuelven a flamear Calendarios del sol, somos mamula y estás y a tu lado también De tilama el chamán, sus raíces están en el centro sedén Y en sus ojos de madera la alameda Y en sus vientres brota nuestra primavera Y en sus pechos las manos ruegan La plegaria del pueblo regresa La plegaria del pueblo regresa Y si vuelvo otra vez es porque el mismo amor Ha venido a encender norte y sur en el centro a la dignidad Al marchar el pueblo ha escuchado La tierra en el centro severa Y en sus ojos de madera la alameda Y en sus ojos de madera la alameda Y en sus vientres brota nuestra primavera Y en sus pechos las manos ruegan la plegaria del pueblo regresa La plegaria del pueblo regresa Soño, ingresar no sorprende La plegaria del pueblo regresa La plegaria del pueblo regresa ¡Gracias!